Hola que tal amigos, bienvenidos sean todos ustedes a este su canal, Novel y Ceres Tulcas en Español. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Comencemos. Este capítulo estará emocionante, por esto les comparto el avance 16 de nuestra serie de Stan. Espero la disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.